Roca, donde está Antonio Campos. Antonio, cuéntanos, ¿qué se está hablando ahora en las redes sociales? Pues quiero trasladarte precisamente un tema de conversación que se está generando ahora en las redes sociales y que tiene que ver a esta hora con los sinos del Zodíaco, que pese a lo que se está comentando y pese a lo que ustedes puedan leer si entran ahora, por ejemplo, en Twitter, no han cambiado. Es decir, si usted ha nacido en noviembre, pues probablemente seguirá siendo Scorpio. Y eso de Ofiuco, pues que no, no es un signo nuevo del Zodíaco y, al parecer, este bulo tendría que ver con un hallazgo de la NASA en el año 2016. Pero insistimos, es un bulo, no han cambiado los signos del Zodíaco. Esto no ha quitado que algunas personalidades, algunos rostros muy conocidos, muy tuiteros, por cierto, que comparten su vida en las redes sociales como Edurne o hasta el propio Ibai Llanos, hayan picado, hayan caído en esa noticia que, como decimos, no es cierta. Ahora, claro, hemos tenido que recurrir a la máxima autoridad zodiacal en el país, que podría ser Esperanza Gracia, que ella dice estar harta, cansada de que le pregunten por esto, que dicen que es rotundamente falso. Así es que, Nuria, si a ti algo te inquieta o te perturba, tranquila, porque para ti hoy el signo del Zodíaco Aries dice que vas a tener un día lleno de vitalidad y afortunados los acontecimientos. ¡Qué maravilla! Antonio, te ha faltado hacer los movimientos de las manos. A los Antonio, para lo que has quedado, hijo mío, para dar ahora el horóscopo, ¿eh? No está tiempo de decirme los vuestros. ¿Qué horóscopo eres tú? Yo soy Scorpio, de noviembre, creo que no ha cambiado. No ha cambiado. Oye, yo me quedo más tranquila, ¿eh? A ver, con este bulo yo tengo la duda, porque lo discutíamos antes, ¿qué más da que hayan 12 o 13?